Bueno, comentarles amigos y amigas que estamos en el... Amanecer Marino Puerto de la Unión, restaurant Amanecer Marino De hecho, es la segunda vez que he estado por acá La verdad que hay una comida exquisita Así que cuéntenos un poco acerca de lo que ustedes ofrecen acá El restaurante para que nuestros amigos y amigas que nos ven Y nos sintonizan en diferentes lugares del territorio nacional y en todo el mundo En el www.radiovariedadesc.net Se den una vueltecita por acá a pasarse a Super Rico Bueno, primeramente un saludo a toda la gente Linda que nos bebe a través de su canal Y decirles que sí, estamos abiertos a todo el público Pueden venir a disfrutar de nuestros platillos Somos especialidad en carnes y mariscos Bueno, la invitación, comentarles un poco Bueno La parte turística Ajá, la parte turística que hay acá en Puerto de la Unión ¿Para qué se acerque? Sí, lo que somos Amanecer Marino También está aliado con lo que es Si Avento Que es Aventura Marina Tenemos a disposición lo que son motos acuáticas Y es que, este, lanchas, catamarán Este, a lo que le gusta un poquito más el deporte extremo Tenemos lo que son bananas Y para caídas Para que puedan disfrutar lo que es en el World War II Bueno, así que si a usted le gustan los deportes extremos acuáticos Acá lo pueden encontrar Comentenle, desde cuánto estamos hablando de un tour Para que alguien se anime y diga Voy a ir a dar un tour Voy a ir a disfrutar de deportes extremos acuáticos A restaurante Amanecer Marino Sí, lo que somos Amanecer Marino Nosotros en este momento Lo que estamos haciendo es por flera Este, lo que donde el cliente gusta ir Nosotros ahí lo llevamos Si gusta ir a Manguera del Corvo Este, vamos hasta allá Si no, lo que es a las playas de Zacatillo Martín Pérez, Silca Conchagüita Ahí estamos para que ellos puedan bañarse en una de las playas que ellos elijan Bueno, así que la invitación es para que usted se venga a pasar súper rico A restaurante Amanecer Marino Vea usted El, eh, vista hacia el... El vecino hace el favor de mostrarnos las instalaciones De lo que, eh, donde estamos en este momento Claro que sí Caminemos Este, lo que es aquí Estamos en todo lo que es la... El rancho A ver, veremos lo que es el reservado Este el reservado Si gusta Como no Amanecer Marino Bueno, sí, me insta Y vamos a hacer el reservado Oh, qué sabroso Permiso Este es el área reservada Con aire acondicionado Para que si el calor está muy fuerte Pues lo que tenemos acá Correcto Bueno, muchas gracias Seguimos entonces Y platos de cuánto de dinero Para los amigos que... Para su presupuesto Ahí para el alcance de todos los bolsillos Ajá Sí Desde el plato de cinco dólares Hasta una langosta rellena Que le cuesta treinta dólares Ahí depende el... Depende el gusto El tamaño El tamaño Sí 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 Bueno, así que continuamos Amigos y amigas Si usted se anima a pasar Súper rico Acá está Amanecer Marino Así que la invitación Usted ya sabe Para que se venga a pasar súper bien Ahorita nos andan mostrando acá A lo mejor nos subimos ahí ¿Cómo se llama esto? Esta es lo que es la lancha Este... Para unas seis personas Ah, pero es lo que usted dice Que se le llama flete cuando... Flete seis personas Luego si son más de seis, diez Tenemos la lancha más grande Que es la que anda ahorita de viaje Lo que tenemos lo que es el catamarán Que también está... Ahorita ya pasaron las fiestas Pues ya está guardado Y la Yesky Que también está... Vamos a verla Vamos más cerca Si me gusta un poquito más de información También nos puede ver en www.amanecermarino.com.es ¡Oh, qué interesante! Mirá la página Para que usted se dé cuenta De que le está ofreciendo Amanecer Marino Es www.amanecermarino.com.es www.amanecermarino.com.es Muy bien Pero acerquémonos un poco más Y aquí... ¿Cómo se le llama a esta zona? ¿Dónde es el muelle o cómo? No, aquí estábamos en lo que es... Antes le llamaban la Punta La Rábida Punta La Rábida Punta La Rábida, sí Lo que está es el muelle artesanal Que tenemos al otro lado Donde es el parquecito Sí Que entre pocos días Ahí está informando el alcalde Que va a ser el parque de la familia ahí Ah, qué chivo Va a estar más bonito Y lo que es el nuevo puerto Sí está al otro lado De lo que es la base naval Que es donde está ¿Dónde está La construcción Del puerto nuevo ¿Dónde es? Desde detrás De lo que es la base naval Lo que está allá Ah Sí Donde puede observar Es la base naval Ajá Y al otro lado está todo el puerto nuevo Todo el puerto nuevo Sí Bueno, entonces Y aquí estas instalaciones Las personas las pueden usar O sea, pueden venir Venir, ¿verdad? Con toda confianza Ajá Esto depende de la mañana De la mañana De la mañana No, de la mañana Aquí a la hora Va a ir Y de qué horas A qué horas Están abiertos ustedes De 10 de la mañana A 10 de la noche Muy bien Bueno, vamos a despedir Entonces este contacto Muchas gracias Bueno, ya sabe Estamos a la orden Un saludo a todos los hermanos salvadoreños Que nos ven a través de su canal Muchas gracias Éxitos Bueno, así es amigo Comentarles que estábamos acá En Amanecer Marino Para que se venga a pasar súper rico Con familiares y amigos Gracias Que se la pase súper bien Esperando y les guste Bueno, y venga a disfrutar De estas instalaciones Así que usted ya sabe www.radiovariedadestv.net www.amanecermarino.com.sb Bueno, saluditos